...vivido en el país. Y el placer de tener a los sumos pontífices justamente ha sido a raíz de este tipo de conflictos. Entonces, qué interesante hoy poder adentrarnos en el mundo de mariposa mentalis y preguntarle a su autora justamente a raíz de qué este año. Exactamente. Entonces, a esta hora le damos la bienvenida a Gloria Chávez Vázquez, que nos acompaña desde Nueva York. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar la cita y ser parte de Amantes del Círculo Polar, autora. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde aquí del lejano norte a los amantes del Círculo Polar. ¿Cómo está el clima ya? ¿Cómo está el clima? El clima va y viene, va y viene. Sí, a lo bogotano. A lo bogotano, a lo bogotano. Y además porque le estaba preguntando para no tener ese cambio abrupto del clima, porque como nos vamos a encontrar en la Feria Internacional del Libro, pues no va a haber ese choque climático cuando llegue aquí a Bogotá. Que a veces nos genera un poquito de respiración. Sí, sí, exactamente. Entonces... Sí, es verdad. Tendré que llevar el abrigo, ¿verdad? Sí, eso sí. Hay que traer gafas de sol y un abrigo. Ajá. Sí. Y una bufanda. Y una bufandita, claramente. Bueno, Gloria, gracias por acompañarnos. Chicos, me preguntaban sobre mariposas mentales. Sí, sí, sí. Específicamente, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Sí, yo quería justamente preguntarte, estábamos dando un contexto de que se centra en el año 1968, durante los preparativos de la visita de Pablo VI, y estábamos hablando de la importancia que ha tenido en las visitas de los sumos pontífices a Colombia. Entonces, quería preguntarte eso. ¿Por qué 1968 clave en esta novela? Bueno, fíjate, 1968 tuvo un evento personal que siempre me dejó la incógnita y quería explicar ese evento. Específicamente fue el mismo que me inspiró la novela. Y fue un evento bastante simple. Fue un paseo que hicimos en el colegio para el año del grado. Y las religiosas donde yo estudiaba nos llevaron al club de caza, tiro y pesca, que es un club, o es un club bastante popular allá en Armenia, que indio. Durante ese paseo había, por supuesto, las estudiantes, que algunas estaban nadando en la piscina, otras estaban oyendo música, pero había un grupo acumulado alrededor de un arbusto. Había, como diría yo, más de media docena de muchachas alrededor de un arbusto. Y yo, me da la curiosidad, yo voy a mirar qué es lo que está pasando. Y sucede que hay unas mariposas y ellas las están observando. Bueno, no voy a decir exactamente qué estaba pasando para que lean el libro. Pero ese evento me lo llevé yo siempre en mi memoria. Y alrededor también de la vida de la protagonista, que van sucediendo todos estos eventos, como es lo de la venida del Papa, la muerte de su mejor amiga, unas revoluciones que estaban habiendo en Europa. En fin, muchas cosas que estaban sucediendo, como tú dices, eventos muy trascendentales en el mundo. Y la chica está saliendo, imagínate, está saliendo como la mariposa de su capullo, ¿no? Está saliendo por primera vez, chocando con la realidad de lo que es la vida. Todo eso se va conjugando. Eso sucede en ese año. Y, por supuesto, ese año encapsula todas esas situaciones a las que ella se enfrenta. Por primera vez, el Papa viene a Colombia. Papa viene a América, porque no era solo a Colombia, sino a América. Está la situación de las guerrillas, que todavía están en su inicio, en sus inicios. En fin, tantas cosas que habían pasado a ciertos personajes que son basados en la vida real. Otros que hubo que sacarlos de la ficción para poder ayudar a desenrollar y a encontrar el misterio, a descubrir el misterio de la muerte del adolescente. En fin, ya sabes todo esto en ese mismo año. Ya me está generando intriga y muchas ganas de leer. Nos cuenta ahí secreticos, nos deja ahí iniciados. Sí, toco leer el libro. Sí, voy a ir soltando secreticos a medida que avanzo. Perfecto, perfecto. Bueno, hablando precisamente de Pablo VI, a él se le reconocía como el Papa del diálogo. Eso también, claramente, es supremamente importante en la Latinoamérica de los años 60, porque hay una división gigante y existe esa oleada del inconformismo, que claro está ahí presente. Pero dentro de esos momentos trascendentales, en el cual aparece el Papa como una figura que representa paz, empiezan también a aparecer figuras un poco oscuras, que también generan ese tipo de suspenso en esa narrativa de Latinoamérica. En ese suspenso en el que nos está presentando el año 1968, ¿qué sucede en Colombia? ¿Qué sucede en Latinoamérica para tener eso tan permeado, tan latente y no dejarlo perder? Sí, sí. El Papa Pablo VI, sí, bueno, venía con la intención de asistir a las conferencias del Vaticano II, que ya tú sabes que volteó la iglesia al revés, como dicen, toda la liturgia cambió, los rituales, y claro, la gente muy religiosa no estaba muy contenta con esas decisiones. Sin embargo, cuando el Papa fue a Colombia, él hizo un acto muy bonito que fue reconocer la labor que estaba desarrollando un sacerdote, no sé si ustedes recuerdan, Radio Zutatensa, el monseñor José Joaquín Salcedo, que había iniciado la educación a distancia, y estaba educando a los campesinos en Colombia a través de la radio. Lo que había en Colombia en ese momento era más bien una suspicacia alrededor de ese proyecto, porque los religiosos pensaban que él estaba siendo radical y que él era el que estaba mellando en cierta forma la iglesia. Y las personas que tenían estas ideas revolucionarias también sospechaban de él porque pensaban que la iglesia estaba cogiendo a Colombia de esa manera. Entonces el Papa viene y cuando oye de ese proyecto, se da cuenta que ese proyecto es muy valioso. Aparte, lo estaban ayudando económicamente, los Países Bajos le estaban ayudando a ellos a través de una compañía que fabricaba radios, le enviaban a él todos los equipos, le enviaban los micrófonos, en fin, y aparte le dieron un premio internacional. Entonces, ¿qué más queríamos? En ese momento ese proyecto fue modelo del mundo y en muchas partes lo copiaron. Entonces este evento en la novela surge no solamente por la visita, sino porque hay dos religiosos, uno de ellos es una monja, que es a la que el Cardenal de Colombia en ese momento encarga a la investigación de la muerte de la estudiante en un colegio religioso para evitar el escándalo. Entonces la religiosa acompaña también a un sacerdote que ellos están visitando las parroquias de cierta área, de ciertas regiones, y les toca ir en ese momento cuando el Papa visita a Monseñor. Sí, Gloria, yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, de la historia de la religión en Colombia, lo decíamos antes de iniciar la entrevista, es bien trascendental, y sobre todo las visitas de los Papas que hemos tenido, han marcado ese hito tristemente alrededor de hechos un poco dolorosos, por ejemplo el tema de Armero, las visitas que llegan en medio de los conflictos internos que son tan latentes en Colombia, pero yo quería preguntarle algo, y es, a mí me llama muchísimo la atención el nombre de Mariposa Mentalis. Entonces yo me imagino, ¿no? Mariposa de la metamorfosis, de los cambios, que es un poco ese símbolo de la literatura, pero Mentalis no he podido descifrar. Cuéntenos un poco. Mentalis, bien. Fíjate, cuando empecé a buscar el título de la novela, yo pensaba, bueno, mariposa, claro, tiene que ir mariposa, pero yo quería como un nombre científico, ¿no? Averigüé sobre la mariposa, leí, busqué los nombres de las especies, diferentes especies de las que había en Colombia, especies de diferentes colores, tamaños, en fin. Y entonces vi una que me llamó la atención y dije, bueno, si yo voy a nombrar el libro, lo voy a poner con un nombre que recuerde mucho los pensamientos, las ideas, los sentimientos, los sufrimientos. Y alguien me había dicho, cuando una persona se enamora, que tiene mariposas en el estómago, ahora, ¿por qué no una persona que piensa mucho, que sufre mucho, tiene mariposas en la mente? Entonces, digo, pues, mariposas mentales, es como mariposas mentales, ¿no? Mariposas mentales. Entonces, ese fue el título, mariposas mentales tienen de la mente, no solo el símbolo y alegoría de la mariposa, sino también lo que puede producir en la imaginación, en la cabeza, cuando uno es adolescente que tiene tantas preocupaciones, cuando sale uno del colegio, cuando uno se enfrenta a la vida, y tiene más o menos ahí la idea. Yo pensaba, ¿no? Cuando uno tiene mariposas en el estómago, que uno usa esa expresión, uno siente como un revuelto de todo que no sabe descifrar. Es como muchas emociones al tiempo que usted no puede descifrar, entonces dice, ay, siento mariposas en el estómago. Pero ahora, pensándolo bien, uno muchas veces tiene mariposas mentales, que tampoco sabe descifrar, y no lo había escuchado por ahí, me pareció bien interesante. Sí, sí, pues mira, como dicen, aquí hay que acuñar ese término, hay que acuñarlo porque los adolescentes, bueno, tú recordarás, en la adolescencia, uno tiene bastantes cosas en la mente, muchas preguntas, mucha curiosidad, cosas que uno no tiene respuestas, y tiene que salir a la vida, enfrentarse a la realidad para contestarse, por lo menos obtener respuestas satisfactorias de las cosas que a uno lo han atormentado cuando uno está adolescente, ¿verdad? No, yo todavía soy adolescente. Sí, bueno, sí, entonces ya tú sabes, ya puedes identificar lo que tienes en la mente. Son mariposas. Son mariposas, claro. Y además que en este momento estamos descubriendo una infinidad de emociones que desafortunadamente en la época, refiriéndome exclusivamente al año en el que está expuesto este libro, en los años 60, el hablar de la salud mental era cosa de locos, literalmente, ¿no? O sea, si yo decía, tengo que ir al psicólogo, está loco, ese nombre es. Sí, correcto. Y verlo ahora en este momento, traerlo desde esa mentalidad tan coloquial de la época y traerlo a la actualidad, pues obviamente hay una fractura y hay una evidente reflexión sobre lo que sucedía en ese momento para que nosotros no volvamos a cometer ese tipo de cosas. Entonces, esta misma reflexión que nos presenta, por supuesto, Gloria, es para eso, ¿no? Para adentrarnos, de acuerdo a la misma novela, a la misma historia, también adentrarnos en esa introspección mental, mariposa mentalis. Es correcto. Sí, el libro levanta esa interrogante. ¿Por qué los colegios no le daban asistencia psicológica a los estudiantes? Y sobre todo a los que se están graduando, porque el que se está graduando está como yendo a un precipicio y uno va al precipicio y sabe que tiene que tirarse, pero por favor ayuden a guiar hacia donde uno cae menos duro, ¿verdad? Uy, sí. Uy, si uno cuando se va a graduar sí que tiene mariposas mentales. Uy, claro. Muy latentes. No, ya más es las angustias del pasado más las angustias del futuro. No. O sea, son cosas terribles que suceden en ese proceso de la adolescencia. Bueno, Gloria, ¿no? Bueno, quería contarles que el 22 de abril va a ser la presentación de la novela en Corferias, en la Feria del Libro, a las 12 y 30 de la tarde. Va a ser en la Sala F, Pabellón 6 de Corferias. El libro va a estar disponible en el stand de Promolibros, que es el número 346, y allí estaré yo firmando con mucho gusto a las personas que les interese que le ponga la firmita, pues, para oficializar el libro. También el 20 de abril, que va a ser un sábado, a las 3 de la tarde, las editoriales independientes van a tener una presentación que se llama La Diversidad del Cuento. Entonces, yo también voy a participar leyendo algunos de mis cuentos para las personas que les interese. van a estar en el stand de los editores independientes. Bueno, tenemos una cita, entonces. Tenemos una cita. Sí. ¿El 22 de abril? Claramente, claramente. Ay, yo ya estaba anotando. Sí, ya estábamos anotando. 2.30 a 3.30 el 22. Primero el sábado 20, de la de los cuentos, y después el 22 a las 2 y media, la presentación del libro. Sí. Y después... Allá les voy a dar otros secretos bien importantes. Sí, se puso interesante esa invitación. Sí, mucho más interesante. Y ese mismo día, el 22 de abril, pero a las 4 de la tarde, ella estará en el pabellón 6, en el piso 1, en el stand 346 de Promolibro, ahí firmándonos, dándonos ese saludito y contándonos cositas. Contándonos cositas. Correcto, todo lo que quieran preguntar. Claramente. Y además, algo interesante que tiene Gloria es su acento. El acento es muy tradicional cuando ya se ha vivido tanto en Estados Unidos, pero sin perder las raíces latinas. Gloria es colombiana. Hay que poner allí el sello, ella es colombiana, pero tiene este acento tan particular. Entonces, cuando ella esté contándonos estos cuentos, contándonos los cuentos, pues vamos a tener este acento tan tan maravilloso que tiene Gloria. Gloria, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Maravilloso este libro para repensarnos. Bueno, chicos, encantado de verlos y los veo allá en la feria. Así que un abrazo en grande desde Nueva York y allá los veo. Exacto, sí, esa es la cita. Bueno, esa es la cita. Siete de la noche, 22 minutos. Estamos al aire en Amantes del Círculo Polar. Y recuerde que nosotros también, la U de Serio, estará presente en la Feria Internacional del Libro. Amantes del Círculo Polar